Amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables, ahora nos encontramos en el stand de Remsi Industries, que es una compañía que está ubicada en San Diego, California, que vende cosas para niños, para México y Estados Unidos. Y aquí nos acompaña Efraín. Hola Efraín, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, nos están platicando de sus líneas. Primero que nada, usted es una compañía que se dedica a hacer juguete para niños. Sí, principalmente hacemos juguetes para el mercado americano y mexicano, de juguetes hechos de foam, de polietileno de baja densidad, expandidos. Son juguetes para las albercas, para los parques, para las casas, para todas las actividades que haya exteriores e interiores. Tenemos dos líneas de productos que estamos lanzando al mercado en este momento. Una que se llama Kidos, que está compuesta por unos sets de unas mesitas con figuras de conejo, sunflower, son hechas de foam y son totalmente convertibles como un tipo rompecabezas. Tres colores que pueden fácilmente los niños divertirse con ellos y pueden ser utilizados inclusive en el agua o en sus recámaras, ¿verdad? También tenemos productos novedosos que están saliendo al mercado, como es un Hobby Horse. Estos productos son de introducción tanto al mercado de Estados Unidos como de México. Esperamos que los niños tengan mucha diversión, todos son hechos de polietileno de baja densidad, son realmente divertidos y los colores son muy novedosos. Hacemos productos para las albercas también, son los pulnuros famosos. Y estos nuevos productos que está agarrando aquí el señor, es un hacha, un escudo, es un nuevo producto que se llama Gladiators Pool Kit, que está compuesto por un martillo, un hacha y un escudo. Estos tres productos también son de introducción al mercado de Estados Unidos y México. Esperamos que los niños puedan disfrutar de esto. Este paquete viene junto, ¿no? Incluye el escudo, el hacha y el martillo. El martillo, correcto. Viene junto, pero también se puede vender individualmente para el personal que le interesa. Tiene dos niños, tres niños, pueden sacar el kit o pueden comprar los productos individualmente como se ve ahí. Estos nuevos productos vienen a sumarse a la oferta que ya tenía antes Remsi. Y bueno, pues aquí imagínense esto. No pueden tener su picnic dentro de la alberca o llevarte las sillitas y estar al lado de la alberca. Y me estaban comentando que esta sillita, por ejemplo, para los niños está perfecta, porque esto soporta, digamos, unas 80 libras, lo que sea como 40 kilos, más o menos. Y está perfecto, ¿no? Hasta el niño puede subirse al banco y estar seguro. Y están bastante resistentes como para, pues, para pasarse un buen rato para los niños, ¿no? Correcto, correcto. Tenemos productos de muy alta calidad, página de internet o algún lugar. Sí, nos pueden encontrar en www.remsiinc.com, que aquí puede apreciar la página. Y desde luego... Y bueno, por supuesto, el hecho en México. Está hecho en México. El producto es hecho en México, sin embargo, utilizando las materias primas de Estados Unidos 100%. Así que somos un producto totalmente que aplica a NAFTA, que es el acuerdo que hay entre Canadá, Estados Unidos y México para consumir materias primas de cualquiera de estos países sin necesidad de pagar impuestos. Y el producto está fabricado en México, Tijuana, Baja California. Ya lo saben, para juguetes, para otros niños, para las albercas, para todo esto, aquí está Remsi presentando algo más nuevo para el mercado. Esto es Juegos Joguetes y Coleccionables, nosotros regresamos.